Buenas, soy Raid, así que te vas con Mario Kart 8, con Cami. ¡Hola! Y a la Torre, como siempre, ¿Chem? Yo no, yo lo que más toque es las narices. Vamos, hombre, elijan, elijan, eso no vale, corran, buenas noches, y bendiciones, Sebastián, buena suerte, yupi, yupi otra vez, yupi de nuevo, combo, yupi, combo breaker. Venga, que me toco a mí. Que no, va a tocar la arcoiris, es la más guapa y bonita, guapa y bonita, tío. Eso está bien, prefiero esa, prefiero esa. Vale, yo me eligió la moto, hay que tener ya pensamiento que me eligió la moto, tranquilizados. Con las ruedas doradas, y la delta de Bowser, y el personaje de Larry. ¿Larry o no? ¿Larry? Creo que se llama Larry este. Yo sigo con la misma configuración de coche. Me gusta el cuario. Me imagino que voy a cambiar, tío, para que vean cosas distintas. Para eso que te lo vean a ti, hombre. Yo juego para ganar, hombre. No, es que yo tengo la moto cibernética esta. Me has empujado, eh. Me has empujado. ¿Cómo te he empujado yo? Ahí, rebujo, che. Me he empujado. La ciber motos. Necesito monedicta. Necesito monedicta. ¡Shh! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! Venga, hombre. Con tu padre. ¡Madre mío! ¡Cómo has rebotado! Eh, tío. no me rebujo, no me rebujo que no que no chaine que no me busque ay tio que me emociono oigo usted oigo usted vale vale oigo usted tranquilizate eh tranquilizate es que esta partida la gano yo los cojones del mahoma es que me la he jugado ya antes tío iba bien venga para vosotros venga me la he jugado pero mas al nivel no tío no 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 es que la moto tío no se manejar para nada me la cojo mira para que haya variedad tío de cosas al siguiente quad al siguiente quad es que el quad lo veo muy car osea no tiene sentido porque tendra cuatro ruedas uff casi me como un platanico pero no no tiene hambre en ese momento que vas séptimo no si entonces tengo que tener cuidado contigo uff esta pegado no yo me la iba a jugar pero no me la he jugado al final eh yo me la iba a jugar pero en el momento he visto que eres yo digo no que te dices yo hombre que mentira pero que me entra en una casa tío me paso las telas con mis rebufos décimo chaval ah pues tu séptimo eh ese poder de las motos el poder de la moto me consume todo que bonito eh tío yo estoy atontado tenia que haber elegido la cumbre guardio es igual nunca salgo estoy capreado o no lo siguiente es que habría esperado eh aleatorio eso no vale que nervios la golosina stage si si adios yupi la moto me cago en todo tío la moto el menudo noob de la tecnología eh tío ya creas tu que yo que queria coger el poliseo wario y por llamarme la contraria me va a tocar el que me toca a mi hombre si tío la colina wario y voy con wario a ver a ver a ver que que la que quiero la quiero liar eh decimo que he quedado decimo eh eso no puede quedar asi aunque tenga moto no puede quedar asi esto va a flipar va a flipar quiero ahi estamos es que macho ah le he pegado a dos con la concha verde le he pegado a dos hombre es que la concha verde te he superado que dices si tu con la concha ropa y yo con las verdes yo con la verde tambien lo he hecho ay que mentira que si que si esta grabado ah si? si 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 no el primero pa que? pa nada tu el primero? iba primero un bumeran que se ve con mi propia banana venga venga su propia banana si tio hay veces que si que me pego como mi propia banana pero normalmente no se controla si si que reventado macho si soy el primero tio con la moto? madre mia lo estoy liando venga 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 hombre es que cuando controlas la banana lo controlas todo ahi va controlas el mundo ahi va mira ya tengo banana ahi va me he estampado ya no he controlado tanto no no burdos ya esta me he estampado un pelinche y he perdido el pelinche yo haciendo slalom um ah no como no me sabonvita venga tomas platon en tu cara no he sido yo eh a mi tambien me ha dado uff casi me como un platano yo tambien me he comido el platano del jiri asquerosa pequeño cago en todo voltele esta hacia delante venga 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 por aqui tengo un disparo a ese no tio no no tio me ha pegado una bola de fuego por delante tio uff tercero te has librao porque no ha pegado una bola de fuego no se quien la ha tirado pero me ha pegado estaba el primero tio todo el rato y he jugado bien he jugado bien ay sabe lo que tendrian que meter en este juego que? diferentes colores para personaje y pues mas ah estaria bien estaria bien estaria guapo me digas a lo mejor les doy idea y lo meten como DLC que asco no quiero hablar muy fuerte sabes cual va a ser no? si la random la mia va a ser la de mansión que no tio ah pues mira jajaja hombre me estas muy reventado tu aqui no hay españoles hoy eh estamos todos estamos nicolas cage sundre nick banu banu no que estas de cuarto? detras mia me estas viendo mi culico si estoy viendo tu concha uy bah me ha petado en serio que hice? me ha petado no me lo creo no me lo creo chacho asi ya esta ya esta 11 11 que voy joder pues a mi me ha acabado de pegar una banana me he pegado con una banana de aire eso porque no controlas tio si no controlas la tuya no puedes controlar tanto mas jajajaja lo lobo de la textu lofisha � kitaja ¿currida esta? es una ex de me la queria coger hala venga no era tuyo Sí, era mío. ¡Eh, tío! Esa concha no era tuya, no me jodas. No, no, yo tiro a Boomerang. Ah, pero había una concha que después me ha dado. ¡No, tío! Venga, venga. Soy tan perdado. Séptimo, tío, madre mía. Cago en tu padre. ¡No, tío! La bomba, tío. Venga, venga, tranquilo. Joder, el ocilese, ¿cómo se llame? El Carly. Madre mía, cómo se están dando de hostias delante mío. Parece ya Dragon Ball. No te vayas pa'lante, tío. Joder, pero qué pasa, que tenéis 50 conchas, tío. La madre que los parió. Soy el noveno, tío. Es que flipo. Flipo, flipo. Vamos, hombre. Flipas caramelos. Joder, cuando... Cuando tienen la estrella, tío, se mueve súper raro la moto. ¿La has probado? No. La tía puta, se embada, eh. Sí, la moto, sí. Sí, tío. En los cars no... No hace ningún efecto. Joder, macho. Me están dando por todos lados. Ya está. Otra vez decimos, es que la moto esta no... No, eh. Eh, tío. No es lo mío. Me he pegado con el plátano de uno otra vez. Es que, tío, macho. Veo que ese se pega a tu piedra. Venga, venga, última vuelta, última vuelta, última vuelta. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Bueno, bueno. Se ha comido. Séptimo al final, che. Ay, tío, tío. Tú me has quedado. Ay, 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 ay. ¿Segundo? Sí. ¿La máquina o no? Ya te digo. Y no he quedado primero porque me he pegado con el plátano de uno. Es que, tío, ese se pega con un plátano solo y yo me pego con el suelo. ¡Hala, ay! ¿Eira, si se ha ido? Madre mía, qué locura. ¿Serio, tío? ¿Cinco solo? ¿Estamos locos o qué? Se han ido un montón de peña. ¿Esta qué? ¿Nuestra cuarta carrera? Sí. Pues va a ser la más hardcore, eh. Si solo somos cinco. Hombre, habrá que pagarse de hostias. Buena suerte, ¿no? Buena suerte con lo siguiente. Uy, no sé por qué, pero me parece que no carga él. Otra vez, otra vez ahora. Ya está aquí empezamos. ¡Ay, mira, mira! ¡Que viene otro! ¡Que viene Naruto, tío! ¡Mira, que viene Brock! ¡Es el hijo de Brock y Naruto! Ya ves. Mira los ojos que tiene, macho, qué raros. El hijo de Brock y Naruto. Si tú veas los ojos de Brock, ya lo peta. No sé, sí. No, pero tiene unos ojos muy raros, tío. ¿Otra vez está pista, tío? Ya te digo. La multipista. Hay que darlo todo. ¡Ah, no, no, no! Yo no sé qué pasa, que esta moto no corre mucho, eh. Me han reventado, me han reventado el... Me voy a poner en su madre, tío. Tío, bueno, salen los plátanos. Y le gasto. Venga, venga, que cojo moneditas para correr. Joder, esa tía de los plátanos. ¡Anda aquí, bicha! Esa tiene tres plátanos. A ver. Alrededor de ella. ¡Oh, Dios mío, esto! ¡Corre! Eh, tío, ¿cuántos plátanos hay en el suelo, jo? Como estrés, nos ha tirado la cerda esa. ¿Qué cerda? No, no, no. La estela esa. No, no, que ya, que digo, qué cerda. Vámonos. ¿En serio me he estampado? Dame el rebufo. Dame el rebufo con tu rebufo. No quiero. Eh, tío. No me toques el rebufo. Toma. ¿Cómo lo he esquivado? Me toca a mí. ¿Clao? No. No toca a mí, venga. Qué fuerte. ¡Ahora, venga! Contra la pared. Me he ido directo contra el muro ese. Segundo, tío. Segundo. Esta pantalla ha quedado antes tercero. Pues ahora, segundo. Eh, tío. Tío tú. Sí, perdón. Ahí va. Me da la vuelta. Sí, hombre. Pero es que flipo, macho. ¿Qué ha pasado? Una concha verde de gratis apareció. Mira. Parece ya un Pokémon salvaje. Mira. ¿Pero por detrás o por delante? Por los lados. Ah, yo he tirado una que era un Super 8. Yo he tirado una que era un Super 8. Sí. Venga, hombre, venga. A ver si me salen, yo qué sé, 50 o un champiñón de oro. Joder, tío. Me ha pegado una concha verde. Macho. No. Fues. Me voy. Segundo. Yo iba primero, macho. Segundo. Yo iba primero. Me pego una concha, una concha verde. Y enseguida me viene un... Me tiró una concha verde y me viene un bumerán. ¿Era tuyo el bumerán o algo? No, no. Yo tenía tres champiñones. Joder, macho. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya está. Dos segundos. Mira, ya no se llena. Me dejamos por aquí, che. Dad like si os ha gustado, comentad lo que queráis. Y suscribiros gratis. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego. Adiós.